Hoy es un día especial, porque Julia está cumpliendo años, y todos lo vamos a celebrar, porque Julia te queremos, cumples un año más, un año que ha pasado, y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Julia deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Julia deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, feliz cumpleaños, y que sea feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Julia deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, feliz cumpleaños, y que sea feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así.